La provincia del Santa, en la zona costa de la región de Ancash, concentra la mayor cantidad de personas fallecidas y contagiadas a causa del nuevo coronavirus. En cuanto al número de personas contagiadas, ascienden a 28.577, lo que representa el 60% del total de contagios a escala regional. Ya son 1.518 las personas que han perdido la vida, que equivale al 69.5% del número total de fallecidos en toda la región. El índice de letalidad en Chimbotec es del 7.1%, muy superior al registrado a nivel regional y nacional. En las últimas 24 horas, 25 personas perdieron la vida a consecuencia del nuevo coronavirus. Cabe señalar que este número de fallecimientos es el más elevado desde que se inició la segunda ola de la pandemia en la región Arequipa, por lo que las autoridades de salud instaron a la población a cumplir con los protocolos de bioseguridad para prevenir la propagación del virus. Más de 200 personas fueron atendidas por los consultorios rodantes de la Municipalidad Provincial de Trujillo, que esta vez llegaron al centro poblado El Milagro, en el distrito de Huanchaco, con el objetivo de seguir haciéndole frente a la pandemia del nuevo coronavirus en el primer nivel de atención. Todas estas familias beneficiadas con esta atención gratuita recibieron bolsas de medicina que buscan atender en los primeros síntomas cuando aparece esta enfermedad. La Policía Nacional continúa sorprendiendo a decenas de personas que no acatan el estado de emergencia por el COVID-19 e incumplen el horario del aislamiento social obligatorio o toque de queda. Entre la noche de ayer y esta mañana intervinieron a personas que se dedicaban a jugar fútbol. Algunos mayores y menores de edad livaban bebidas alcohólicas en diferentes distritos. Ante esta situación, el general Javier Ríos Tiravanti, jefe de la séptima macroregión policial del Fusco, impulsa operaciones desde diferentes sectores.